Seguro que tú también has escuchado más de una vez esa frase de es que antes no había mujeres que hicieran cómics. Siempre han habido mujeres que hacían cómic. Desde el mismísimo inicio de los tiempos comiqueros, lo que no había eran hombres dispuestos a reconocer su trabajo. Hola a todos, soy Alba Soprano y este es un nuevo vídeo de mi canal. Hoy es una fecha muy especial para Alison Bechdel porque cumple 60 años y este es mi pequeño y humilio homenaje a uno de sus mejores libros, Fan Home. Seguramente muchos de vosotros estaréis familiarizados con el test de Bechdel. El test de Bechdel es un método para evaluar la brecha de género de una obra de ficción. Su autora, Alison Bechdel, es de quien vamos a hablar hoy. Empecemos por el inicio de los tiempos. La principal referencia de cómic underground es el subcomic de Robert Graham que apareció en San Francisco en 1968. Underground significa subterráneo. Este tipo de cómic surgió como respuesta al cómic tradicional que se hacía en las grandes editoriales de Estados Unidos. Era una alternativa contracultural que pretendía ir contra el sistema, contra las normas tradicionales impuestas por la sociedad. ¿Había mujeres en el underground? Por supuesto que las había, pero eran minoritarias, como nos explica Trina Robbins en su autobiografía. A Trina no le terminaba de convencer ser una de las pocas mujeres y además tener que sufrir la condescendencia de sus compañeros. Estaba harta de leer historias de un movimiento supuestamente transgresor que no incluía a las mujeres y que además normalmente trataba las historias con un montón de misoginia, hablando de prostitutas o dejando a las mujeres siempre en un segundo lugar y de hecho en muy mal lugar. ¿Qué hizo entonces Trina? Cansada de ese ambiente, se fue de San Francisco a Berkeley, donde se unió al movimiento de liberación femenina. Allí el movimiento tenía un periódico que se llamaba It Ain't Me Babe y ella empezó a hacer las portadas de ese periódico. A finales del año 1970, Trina decidió juntar a un montón de autoras de cómic para que hicieran un periódico exclusivamente dedicado a las autoras de cómic y esa se considera la primera antología de autoras de la historia. En ella, además de Trina, participaron otras autoras como Meredith Kurtzman, Willy Mendes o Michelle Brand. Escribieron y dibujaron historias simplemente para expresar ciertos problemas e inquietudes que ellas tenían en esa época. Frente al movimiento misógino y machista underground, supuestamente revolucionario, ellas estaban hablando de cosas que eran totalmente tabú en la sociedad, el amor entre mujeres o el aborto. El grupo de autoras que se habían reunido para la antología decidieron crear una revista. Y así lo hicieron en 1972, creando el Women's Comic. El Women's Comic se publicó durante 20 años hasta 1992. Las tiendas de cómics habían cambiado y se habían especializado para dar paso a las grandes superficies donde, sobre todo en Estados Unidos, se privilegiaba el cómic de superhéroes. Ese tipo de tienda solía estar regentado por hombres y el cliente más habitual eran también hombres. Tenían ningún interés en historias de corte underground y muchísimo menos escritas por mujeres. Tal vez es hora de repensar el underground desde otro punto de vista, porque un movimiento revolucionario que expulsa a las mujeres no es tan revolucionario como se pretende. Porque no incluir a las mujeres, porque ser condescendiente, porque hacer lo mismo que se ha hecho siempre no es ir contra el status quo, es precisamente defenderlo. El Women's fue la primera plataforma de publicación para autoras como Phoebe Gloeckner o Alison Betstel. Volvemos a la Betstel. Este Betstel procede del cómic Unas lesbianas de cuidado. Está inspirado en una habitación propia de Virginia Woolf, como dijo la autora, y en ese concepto de que los personajes de ficción siempre estaban vinculados a una figura masculina. En Dos lesbianas de cuidado, la historia te cuenta como dos amigas pasan por delante de un cine donde se está proyectando una película que se llama The Rule. Una le dice a la otra si quiere entrar a ver la película, y la otra le contesta que ya solo va a ver películas si cumplen estas tres normas. La primera, que en la historia aparezcan al menos dos personajes femeninos. La segunda, que esos personajes femeninos tengan nombre y hablen entre ellas. Y la tercera, que el tema de conversación no sea un hombre. Fun Home es uno de los libros más conocidos de la autora. Fue publicado en 2006 y elegido por la revista Times como uno de los mejores 100 libros de ese año. También ganó numerosos premios, entre ellos un Eisner. El título Fun Home es ya una ironía, porque Fun no hace referencia a algo divertido, sino hace referencia a que la casa donde vivían era una funeraria también. Probablemente este vídeo vaya a estar lleno de spoilers. Fun Home, una familia tragicómica, es una historia autobiográfica sobre el descubrimiento de la homosexualidad. En este relato, lleno de referencias literarias, la autora nos lleva a través de sus recuerdos a los Estados Unidos de los años 70 para contarnos la historia de su familia. La casa es un símbolo, un lugar donde todo pasa, una especie de templo victoriano que su padre decoraba con antigüedades, creando un ambiente agobiante y perturbador, donde su personalidad impostada lo ocupaba todo. Al principio de la historia, Alison nos dice que ella tenía un poco la sensación de que su familia se parecía un poco a la familia Adams. Con ello está haciendo referencia a las viñetas que Charles Adams publicó en The New Yorker en 1938. Sí, la familia Adams viene de un cómic. En ese lugar, la ornamentación parece afectar también a los diferentes miembros, como si allí, en ese ambiente opresivo y falsamente engalanado, todos estuvieran fingiendo ser una familia que en realidad no son. La autora reflexiona acerca de su infancia y su juventud, explorando la figura de su padre que no ha sido capaz de enfrentarse a su propia homosexualidad. Si tomamos la odisea como referencia, el caballo de Troya sería la mentira del padre, ese secreto que él guardaba sobre su homosexualidad no reconocida. Y por supuesto la guerra que eso implica contra el mundo y contra uno mismo. El padre de Alison es un antihéroe. No ha tenido valor para afrontar sus aventuras. A diferencia de su padre, que vivió con amargura ese hecho, ella acepta con naturalidad su propia homosexualidad cuando la descubre. Pero la muerte del padre, cuatro meses antes de que ella le confiese por carta que es lesbiana, le crea a Alison la duda acerca de sus verdaderas intenciones. Ella cree que su padre se ha suicidado y en parte se siente inclinada a pensar que su confesión pueda tener algo que ver en ello. Esta historia es una exploración de ese conflicto, un continuo descubrimiento a través de los recuerdos de las circunstancias de dos personas con nexos en común, pero con formas de enfrentarse a sus dilemas de una forma muy distinta. ¿Por qué esta historia va de eso? De encontrar puntos de unión con su padre, de entender a su padre. ¿Y dónde están los puntos de unión más fuertes entre ellos? En las historias, en los libros. Marcel Proust, Oscar Wilde, James Joyce y Scott Fitzgerald. Van Holm está plagada de referentes literarios. Es como si Alison buscara a su padre en los libros y en las historias, como si intentara que los libros le dijeran todo lo que su padre no le dijo. En ese sentido, es una heroína y su superpoder es la lectura, el cómic y los libros. La historia de Van Holm es una historia sobre una familia, pero también es una historia que nos cuenta la odisea que uno mismo puede vivir si no se acepta a sí mismo. Que los hombres hayan sido quienes tradicionalmente ocupaban el espacio en el cómic no solo ha implicado que las mujeres no fueran artistas, sino también que las historias que se contaban solo tuvieran esa perspectiva masculina. Cualquier arte que prescinda de autoras está prescindiendo también de una mirada y de unas historias que son básicas para entender quiénes somos como humanidad. Por eso, estudiar a las mujeres que hacen cómic es auténticamente revolucionario, porque da luz a algo que siempre ha estado en las sombras. ¡Feliz cumpleaños, Alison Bettsdale! Con la emoción del vídeo se me ha olvidado deciros que estamos haciendo una gran familia soprano en Patreon. Por solo 3 euros al mes podéis ayudarme a seguir creando contenido en YouTube y escribiendo mis historias. Estoy regalando estas láminas de la cabecera del canal dibujadas por Oriol Black a los 20 primeros mecenas. Ya solo quedan 11. ¡Corre que vuelan! Y ya sabéis, suscribíos, dad like al vídeo, compartid y todas esas cosas. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!